La dictadura orteguista premia con permisos para actividades en plazas públicas a pastores evangélicos, mientras que las procesiones y otras actividades de la Iglesia Católica siguen prohibidas y asediadas. Uno de los últimos eventos evangélicos respaldados por el régimen fue la vigilia de avivamiento, realizada en la Plaza de la Fe y organizada por el pastor Omar Duarte, del Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva. El 24 de abril fue impedida la realización del Tope de los Santos en San Marcos Carazo, la última en la lista de procesiones prohibidas por el régimen este año, incluyendo las de Semana Santa. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina, quien ha documentado los ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica, considera que el apoyo del régimen a las actividades de los evangélicos se debe a que los principales líderes, no la comunidad en general, han sido abiertamente cómplices de los dictadores. La dictadura de Daniel Ortega acusó a siete ciudadanos que fueron secuestrados durante el quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018. Entre los acusados está el mexicano nicaragüense Arnoldo Guillén, quien fue expulsado del país. Además, Ivón Espinosa Hurtado, Marta Centeno Marín, Geisel del Socorro Martínez, Luis Enrique Obando, Brenda Lee Valdelomar y Agner Herrera. En la acusación no se especifica el delito imputado a estos ciudadanos, aunque figuran como víctimas la sociedad nicaragüense y el estado de Nicaragua. El régimen también expulsó a Costa Rica a un adolescente de 17 años por una publicación en Facebook recordando a las víctimas durante la rebelión de abril. La vicepresidenta Rosario Murillo nombró a 10 nuevas jefes policiales en seis departamentos de Nicaragua como parte de una política conocida como 50-50 de supuesta equidad de género que promueve el régimen. En lo que va de abril, 16 mujeres policías fueron ascendidas a cargos de dirección y entre las últimas 10 hay tres subcomisionadas y siete tenientes. Fuentes consultadas por Confidencial consideran que el mensaje de la pareja gobernante es que las promociones están condicionadas por la lealtad al orteguismo y no por méritos profesionales. El hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo auguró el fin de la dictadura mundial del dólar y el nacimiento de un nuevo orden mundial durante la elección inaugural del año lectivo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, destacó las alianzas de futuro que forjan en el nuevo mundo que se viene formando, encabezadas por China, Rusia, Irán, India y los países árabes, en detrimento de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Debemos tener claridad que los países como China, Rusia, Irán, la India son ahora quienes investigan y desarrollan las tecnologías del futuro y nos abren las puertas para una cooperación mutuamente beneficiosa, basada en el respeto y la no intromisión en los asuntos internos de cada Estado. La administración de Biden también anunció la creación de centros para gestionar solicitudes de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, en Guatemala y Colombia. Las medidas regirán a partir del 11 de mayo, cuando se suspenda el título 42 y se active el título 8, y traerá consecuencias como la expulsión en caliente, prohibición de reingreso al menos por cinco años y posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar ilegalmente. Nicaragua suscribirá un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por 96.1 millones de dólares para cofinanciar un proyecto de atención en la red de servicios hospitalarios, anunció el régimen orteguista. En el convenio de financiación se involucrará el Reino Unido y otras entidades financieras, mientras que el Ministerio de Salud será el ejecutor del proyecto por Nicaragua. Ortega delegó en Bruno Gallardo a uno de los viceministros de Hacienda la firma de estos préstamos para burlar las sanciones que el Tesoro de los Estados Unidos impuso al ministro Iván Acosta y al también viceministro José Adán Chavarría. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Adventista de Nicaragua, UNADENIC, la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua, UNN, y la Fundación Pro-Universidad Metropolitana UNIMED, a las que acusó de no cumplir con su oferta académica con los elementos mínimos requeridos por el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Gobernación indicó que los bienes de estas universidades pasarán al Estado y los estudiantes se reubicarán en casas de estudios adscritas al CNU. Nicaragua exportará a China sin aranceles a partir del próximo 1 de mayo productos como la carne de res, mariscos y textiles, según una directiva aprobada por el Consejo de Estado del país asiático. La decisión se enmarca en el acuerdo de cosecha temprana firmado entre Managua y Pekín en julio pasado y considerado la antesala del establecimiento de un tratado de libre comercio entre ambos países. Por su parte, China exportará a Nicaragua sin aranceles, insecticidas, herbicidas, plásticos y materias primas, para la producción de textiles y juguetes, entre otros productos. Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre del 2021, después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos durante 40 años. El gobernante frente sandinista se prepara para celebrar el 44 aniversario de la revolución que derrocó por las armas a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile el 19 de julio de 1979, informó la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Murillo no ofreció detalles sobre el acto central del 19 de julio, que encabeza Daniel Ortega y que desde la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en 2020, se ha convertido en un evento restringido solo para un pequeño grupo de simpatizantes sandinistas.